buenos días tardes noches esperando te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla desde objetos encontrados en la basura hasta los peores embrujamientos que te puedas imaginar en esta ocasión te presento una recopilación de aterradoras historias de brujería para todos aquellos amantes del terror que gustan de escuchar relatos largos sin más por el momento te invito a apagar la pequeña luz de tu habitación comenzamos la muñeca confesión por alberto jiménez trabajo como basurero en uno de los múltiples camiones que se encuentra recolectando desechos por la ciudad de méxico es un empleo como cualquier otro tiene sus altas y sus bajas la mayor parte del tiempo se gana más o menos bien pero creo que por costumbre uno tiende a aprovecharse las cosas que otras personas dirán casi nuevas siempre tengo entre ropa en buenas condiciones muebles que sirven bien losa libros cantidad de cosas que la gente tira porque ya no sabe qué hacer con ellas pero se encuentran en buen estado este tipo de hallazgos nos los repartimos casi siempre cuando nos encontramos una muñeca de porcelana muy bonita enseguida pensé en mi hija que le encantan esas cosas el juguete estaba casi nuevo hasta venía en una caja decorada el vestido aunque era antiguo se veía que no tenía una mota de polvo el conjunto en general podría haber pasado por un objeto recién salido de una tienda y como mi hija tiene colección de ese tipo de cosas pues le pedí que me la dieran para ella el resto estuvo de acuerdo y me fui muy contento con la muñeca a casa cuando se la di a mi hijita ella enseguida saltó de alegría y no podía creer que había tenido el dinero para comprarle una no tuve el corazón para decirle que me la encontré entre las cosas que otras personas tiraron así que la dejé jugar con ella sin mayor cuestión lo malo fue que a los pocos días de que la muñeca se encontraba en casa comenzaron a pasar cosas muy extrañas decía mi mujer que mientras mi hija se encontraba en la escuela ella podía escuchar pasos pequeñitos por la casa principalmente en su habitación pero al ir a ver qué pasaba no había ninguna fuente de la cual pudiera haber procedido el sonido los días pasaron y de pronto ya se podía escuchar el ruido por las noches era una cosa que nos despertaba a todos mi hija en ese momento tenía unos seis años incluso venía toda espantada nuestra habitación para pedir quedarse con nosotros decía que era su muñeca la que hacía esas cosas al principio pensé que seguramente era ella misma la que de algún modo realizaba esos ruidos pero cuando ella estaba con nosotros y se reiniciaron no me quedó más que ir por la madrugada a checar que pasaba tenía mucho miedo pero una familia que proteger así que agarré un machete que normalmente usábamos para quitar la maleza del patio cuando entré al cuarto pude sentir el ambiente pesado además de ver un par de ojitos brillosos en la oscuridad viendo cómo me movía con una hoja de metal en la mano en ese momento la muñeca saltó en mi dirección pero alcancé a quitarme y darle un golpe con el machete que contrario a lo que pensaba no lo partió en dos solamente como que la atontó porque le pegué en la cabeza aprovechando eso y con todo el horror que me daba tocar una cosa de esas la agarré mientras estaba inerte y la amarré con una sábana cuando estaba seguro de tenerla atrapada lo podía notar por las pequeñas patadas que trataba de dar fui con mi mujer para mostrarle lo que pasaba le confesé cómo había encontrado el juguete y ella me dijo que seguramente alguien más la había tirado por la misma razón de forma que deberíamos mejor deshacernos de ella para siempre no se nos ocurrió nada mejor que llevarla al patio aunque era de madrugada para quemarla mi muerto iba a soportar una noche más de terror con esa criatura dando vueltas por la casa con ganas de quien sabe qué así como estaba envuelta mi mujer la roció con alcohol y le dimos un cerillazo podíamos escuchar cómo trataba de liberarse se retorcía y emitía chillidos que parecían humanos pero que ambos nos convencimos que eran parte de los chirridos de plástico porcelana y demás materiales que tenía al quemarse nos quedamos ahí un buen rato hasta que nos aseguramos de que todo lo que se pudiera consumir por el fuego hubiera fenecido el resto de las partes mi mujer las aplastó y a patadas recogimos todo lo pusimos en una bolsa que en unos instantes más después de todo el alboroto ya era a las 5 y pasarían por mí a las 5 20 me la llevaría al vertedero municipal luego de eso no he querido llevarme ninguna de las cosas que encontramos en buenas condiciones que aunque hay veces que es mucha tentación nunca sabes qué cosas se atreven a tirar las personas a los vertederos sin asumir responsabilidad por lo que sea que tengan impregnado en mi casa ya no se volvieron a escuchar ruidos y por las dudas mi hija regaló todas sus muñecas a una casa hogar de niñas dijo que aunque sabía que esos juguetes estaban bien ya no le gustaban ni tantito de mujer y confesión por maría guadalupe rivas el relato que les quiero compartir lo vivió mi papá que al igual que el resto de los familiares nos dedicamos a los servicios sanitarios dice mi papá don juan que le tocó en una ocasión ir a vaciar a un departamento que se rentaba según el dueño las morosas de las inquilinas ya llevaban seis meses de retraso cuando el señor les pidió que desocuparan y le pagaran las muy méndigas no más tomaron sus cosas y se largaron dejándole al menos seis meses de porquería acumuladas en las habitaciones sala cocina y comedor que él les había entregado bien de forma que ahora tenía que pagar porque se llevaran toda la basura alguien luego pasará a limpiar a pintar y finalmente a darle otra pasada el pobre hombre estaba que se quería arrancar el cabello pero pues siento decirles que ese es un escenario común cuando rentas inmuebles a personas de las que a lo mejor no tienen buenas referencias al llegar mi padre vio con horror que iba a tener que darse dos vueltas con el camión para poder lograr llevarse todo lo que parecía un trabajo de una tarde les iba a llevar toda la noche también al día siguiente el camión tenía que funcionar de forma regular así que tendría que hacerlo todo en esas horas le tuvo que cobrar extra al dueño que aceptó ya sin protestar y se puso manos a la obra junto a sus tres chalanes todo eran cosas más o menos comunes hasta que una vez que anocheció comenzaron a sacar todo de los cajones allí encontraron una serie de objetos espeluznantes que mi padre y sus empleados hasta tenían miedo de tocar dijo que de los muebles comenzaron a sacar montones de hierbas secas manchadas de líquidos extraños debajo de ellas había trozos que parecían de carne seca que no pudieron o no quisieron identificar montones de cabello de todo tipo fotografías velas todo tipo de materiales que se imaginaron servían para hacer brujerías de las más macabras pero eso no era lo peor ya estaban incómodos el ambiente se sentía pesado porque les daba miedo tocar esas cosas así que mi papá tuvo que aventar la zona que dejaron al final porque era lo que se veía más sucio el baño con guantes y una pañoleta alrededor de la cara para prevenir que le saltaran esporas a los pulmones ya estaba por terminar cuando abrió la gaveta inferior del lavabo ahí no pudo controlar los reflejos de su estómago salió corriendo del baño al patio del departamento y comenzó a vomitar hasta lo que había comido el día anterior los chalanes lo acompañaron gritando que qué estaba pasando no se animaban a entrar solos si su jefe estaba sufriendo de esa manera mi papá cuando por fin dejó de sufrir les dijo que adentro de la gaveta había restos humanos el primero que encontró fue una mano de adulto en un frasco grande con líquido pero atrás se veía que había muchos más de forma que tuvieron que llamar a la policía le informaron al dueño de lo sucedido cuando llegaron los oficiales acordonaron la zona mi padre les dijo que ya se habían llevado un camión al vertedero y regresaron de forma que esa carga ya no la podían revisar ahí ellos no encontraron nada más que muebles rotos y cosas similares pero la que siguió esperando en el compresor esa la tuvieron que revisar los de semefo para asegurarse de que no había nada importante ahí tuvieron que perder casi 12 horas más en lo que revisaban la basura los interrogaban a ellos al dueño y se llevaban los frascos del gabinete eran en total unos 10 según pudo contar mi padre no quiso saber que contenían todos pero alcanzó a notar la mano del principio una especie de feto también conservado en un frasco grande y uno mediano lleno de dedos cortados a la altura de la segunda falange al parecer las señoras además de morosas y brujas se dedicaban a conseguir partes ilegales no a matar pero si a obtener ingredientes para sus hechizos funestos el dueño le confesó a mi padre que los forenses le informaron que afortunadamente para él parecía que los pedazos encontrados ya habían muerto mucho tiempo antes de que los cortaran y los colocaran en formol con mucho se referían a al menos varios meses de forma que sería poco probable que fueran asesinas pero de cualquier forma ahora se les busca en toda la república para que salden cuentas y averiguar si finalmente esos restos encontrados son solo parte de un acto horrible e ilegal o son parte de una pesadilla más para el pobre casero que aún no ha podido rentar el inmueble porque ahora forma parte de una investigación gracias por escuchar mi relato y espero les haya agradado el collar confesión por liliana loreto muy buenas noches a todos mi nombre es liliana lo que les quiero relatar nos pasó el poco tiempo de que muriera mi abuela y tuviéramos que sacar todas sus cosas de la casa en la que vivía para venderla era una propiedad grande y desgraciadamente mi abuelita era acumuladora compulsiva de forma que ya se imaginarán la cantidad de cosas que tuvimos que mover de ahí había incluso cuartos clausurados con montones de ropa joyas perfumes maquillajes y demás objetos que no podíamos sacar porque tenían camas empotradas contra ellos nos tomó más o menos un mes sacar todo recuerdo que ya llevábamos maletas enteras de ropa a la basura cuando un collar se cayó de uno de los abrigos como que estaba en el bolsillo y al transportarlo salió me lo quise quedar porque mis tías ya se habían llevado absolutamente todo lo de valor en días anteriores sin dejarle nada a mi papá más que las fotografías de la casa yo sé que él no es ambicioso y por eso lo dejó pasar pero para mí si es motivo de enojo ese tipo de cosas de manera que me dije por qué no llevármelo si me corresponde lo coloqué en mi suéter y seguí con el trabajo de sacarlo todo ya que terminamos como era tarde nos quedamos a descansar ahí mis dos hermanas y mis padres todavía estaban amuebladas un par de habitaciones y vivíamos lejos de forma que se nos hizo una buena solución pues bien me fui a colocar el collar en el baño y me encantó era una cadenita de oro muy sencilla con una piedra enorme que parecía diamante en medio estaba tan cansada que se me fue la onda y en lugar de quitarme lo me lo dejé puesto y me fui a dormir con mis hermanas la pijama lo escondía sin broncas de forma que todas nos fuimos a descansar sin que ellas preguntaran nada ya era según el reloj de la mesita por ahí de las dos de la madrugada cuando a las tres nos despertó una respiración muy fuerte como si alguien estuviera enojado pudimos ver debajo de la puerta cerrada la sombra de dos pies al tiempo que tocaban como locos a la puerta una de mis hermanas preguntó si eran mis padres cuando no hubo respuesta pues pura madre que abriamos y comenzamos a gritar para que mi papá viniera en nuestro auxilio los golpes parecía que iban a tumbar la puerta cuando de pronto se detuvieron entonces si escuchamos la voz de mi padre y le abrimos muy asustadas él nos preguntó qué había pasado cuando le explicamos se puso pálido y nos dijo que no abriéramos nunca la puerta cuando tocaran así y enseguida preguntó si alguna de nosotros se había encontrado un collar con las mismas características que el mío todas lo negamos pero finalmente mi papá conocía perfecto cuando mentíamos así que me vio a los ojos y me dijo que era muy importante que le contara la verdad que él no estaba enojado pero que si me había quedado con una joya como la que él decía y no lo confesaba nos iban a seguir espantando inmediatamente le pregunté que cómo sabía porque no tenía lógica lo que decía eso le confirmó todo lo que necesitaba saber a mi papá así que nos sentó en la cama y nos contó que su madre le platicó que cuando ella era muy joven y vivía en un rancho una vez se fue a meter a una cueva donde se encontró una gran cantidad de dinero y joyas cuando quiso tomar una se le apareció un ser que no era ni ángel ni demonio era como una persona incluso tenía ropa muy parecida a la que se usaba en ese momento pero estaba muy pequeñito más que el tamaño de un niño de cinco años pero con la proporción y musculatura de un adulto y le dijo que podía llevar todo lo que quisiera con una condición tenía que casarse con él en luna llena ella lo vio tan inofensivo que le dijo que sí y tomó ese collar además de un montón de monedas de oro por supuesto que no regresó a casarse con él de forma que a la noche siguiente tocaron la misma forma de ese día a la puerta pero no era el enanito de la cueva era un hombretón que podría haber derrumbado la casa entera entonces su madre porque su padre no estaba salió a hacer un trato con el ser si le regresaban todo lo que se había llevado la dejaría en paz finalmente era solo una muchacha el espíritu que mi abuela decía era el señor del cerro aceptó mi abuela regresó todo pero por el miedo se le olvidó el collar el ente fingió que no se dio cuenta y se fue por ese día después de eso cada luna llena se oían esos ruidos en la casa y lo único que los apaciguó fue que ella escondiera el collar en el fondo de un armario y nunca se lo volviera a poner él había pensado que eran inventos de su madre hasta que me lo puse y reviví la pesadilla como no quería seguir con la maldición familiar al día siguiente le confesé a mi papá que si lo tenía y que lo iba a dejar afuera de mi cuarto para ver si así se acababa todo pasó lo mismo la noche siguiente ya que seguía siendo luna llena pero esta vez cuando escuchamos la respiración afuera de la puerta se fue a los pocos minutos sin tocarla al día siguiente el collar ya no estaba allí no sé si el ente realmente lo haya tomado pero al menos ahora vivo tranquila nunca toques la brujería confesión por juan carlos atollan muy buenas noches a todos mi nombre es juan carlos y lamentablemente aprendí a la mala que cuando te hacen brujería no debes tocarla a veces lo mejor es echarle agua bendita primero y luego ya lo puedes quitar con seguridad siempre y cuando trates los materiales con guantes o algo similar para no tocarlos directamente en fin vamos al grano tenía una novia que se llamaba regina ahora es mi esposa estábamos muy enamorados y todo iba muy bien cosa que causaba la envidia de muchas mujeres a mi bella regi y de muchos hombres a mí ella era lo que le sigue de hermosa tenía facciones de muñequita una combinación exótica de piel oscura y ojos claros además de cabello hermoso y una personalidad de envidia ya habían sido varias las personas que me habían comentado de forma directa o indirecta que ella era demasiado para mí o que la dejara y mejor me hiciera novia de ellas no tengo mal ver y me han dicho que estoy bastante agradable porque seguramente regina me pondría los cuernos con alguno de sus fans hice oídos sordos a todo eso incluso creo que muchas de esas habladurías eran las que me hacían apegarme más a mi regi como si toda esa insistencia por dejarla me hiciera valorar más que quería estar conmigo total que pasaron unos tres meses de nuestra relación como novios y enseguida tuvo que irse un tiempo de viaje porque su familia se iba a ir a europa unas tres semanas para festejar los 15 de una de sus hermanas y como eran vacaciones de la escuela pues quisieron llevarse a todos fui a despedirla al aeropuerto y pensé que las cosas irían bien después de todo no tenía por qué sospechar nada llevábamos poco tiempo juntos pero sus papás me tuvieron la confianza para dejarme una copia de las llaves de su casa para que le diera una vuelta de cuando en cuando para asegurarme de que todo iba bien y me dijeron que podía quedarme a dormir hacer mis cosas ahí e incluso comer algo de las cosas que tenían en el refri si quería adoré a mis suegros en ese momento porque yo venía de otra ciudad y no ganaba bien como para comer a mi antojo siempre de forma que agradecía el gesto y casi vivía ahí a diario de hecho si se hubieran ido poquito más yo creo que hasta un mes de renta me habría ahorrado pues en una de las noches que me encontraba muy cómodo viendo la televisión en la sala de pronto escuché unos ruidos extraños en el portón como que alguien se quería brincar vi por las cámaras de seguridad que no había nadie de forma que me seguí relajando pero como unos minutos después volví a escuchar ruidos pero ahora cerca del lado de la casa donde dormía regina salí al jardín con un plato en la mano no se me ocurrió otra cosa que agarrar y fui derecho al ruido me encontré de espaldas con una figura hincada que al notarme se fue corriendo como pudo se saltó la reja y cayó de costalazo al otro lado todo pasó tan rápido que no pude alcanzarla pero noté que era una mujer por el ruido que hizo al caer no vi daño en la propiedad las plantas exóticas estaban bien las ventanas todo se encontraba en su lugar era más lo que había dejado que me preocupaba pude ver que eran unas tres velas de color oscuro encendidas en el centro había una muñequita que tenía el nombre de regina con alfileres cuchillos y otras cosas clavadas encima seguramente era una brujería así que apague las velas con el aliento me traje una bolsa de basura y con la mano metí todo ahí lo dejé en un contenedor de basura en unos días más pasarían los del servicio y seguro me olvidaría del tema o al menos era lo que yo esperaba pero como les estoy contando esto ya se imaginarán que nada de eso pasó regresé a la sala a ver la televisión pasaron unos minutos de paz pero al dar la una de la madrugada comencé a escuchar cosas como voces a mi alrededor me asusté mucho y busqué por toda la casa el origen de esa cosa tan extraña pero no encontré nada pensé que ya estaba alucinando por las películas de terror que estaba viendo en ese momento así que me preparé para ir al cuarto de invitados en poco tiempo ya estaba acostado mandándome mensajes con regina por la diferencia de horario ella apenas estaba desayunando y era de los pocos espacios de tiempo que podíamos compartir estaba a punto de quedarme dormido cuando volví a escuchar sonidos pero ahora una especie de pasos en las cercanías de la habitación salí como rayo para ver qué pasaba pero no encontré nada me dormí después de una media hora ya eran las tres de la madrugada ahora sí podía escuchar risas en mi cuarto eran tan fuertes que me despertaron alrededor mío podía observar sombras que paseaban de un lado a otro sus carcajadas macabras me daban mucho miedo al igual que sus amenazas de matarme y hacerme cosas salí corriendo del cuarto en la oscuridad las sombras se esfumaron por unos minutos para luego presentarse de nuevo ante mí pero esta vez tomaron formas más concretas eran como demonios unos con abdomen prominente patas cortas alas otros con miembros estirados como si se tratarán de monitos de plastilina que alguien hubiera alargado o dejado caer al suelo eran al menos diez todos deformes con diferentes tipos de cosas en las manos que distinguí como los objetos que tenía enterrada la muñeca de regina cargaban barras de metal largas y afiladas cuchillos trinches me amenazaban con ellos tratando de picarme yo solamente podía estar los esquivando y gritando de miedo me salí de la casa y bajo la luz de las farolas no me atacaron más de forma que ese día dormía en el jardín no muy bien porque escuchaba sus murmullos malignos al interior de la casa cuando amaneció decidí hablar con mi mamá somos de un pueblo de veracruz donde abundan las brujerías así que si alguien sabía de eso era ella me contestó en poco tiempo y al escucharme angustiado luego luego me preguntó qué estaba pasando le expliqué todo llorando histérico ella me dijo que me calmara que le tomara fotos a la brujería que recogí y al rato me diría bien qué hacer fui a buscar las bolsas de basura le tomé las imágenes con mi teléfono y noté que ahora la muñequita ya no tenía las armas extrañas en el cuerpo tampoco estaba en la bolsa se lo dije a mi madre y ella me contestó que no tirara esa bolsa por nada del mundo la dejé en la cocina y de la angustia no podía ni comer se tardó en contestarme pero finalmente me dijo que lo consultó con una de sus vecinas y que ellas le comentaron que como recogí la brujería con las manos pues todo el mal que originalmente era para regina se me había ido a mí continuó diciéndome que seguramente la querían volver loca porque esos seres no me iban a dañar físicamente pero no me iban a dejar descansar hasta que perdiera la razón estaba en la histeria así que le rogué a mi madre que me ayudara ella dijo que al día siguiente llegaría a méxico para componer todo pero que tendría que aguantar esa noche con los demonios acechándome me aconsejó comprarme un sirio y dormir con la luz prendida para mantenerlos a raya pero mencionó que de todos modos esos entes me iban a molestar todo lo que pudieran le hice caso y esperé la noche con miedo creo que estaba tan cansado que como a las 12 caí dormido pero el sirio y las luces estaban prendidas así que no me preocupe tanto hasta que los gritos enfurecidos de los demonios me despertaron a las 3 de la mañana se paseaban por todas las sombras que dejaba el sirio en su parpadeo no sé cómo pasó pero al parecer ellos habían logrado apagar las luces de la habitación y como no pudieron con la vela consagrada buscaban todos los medios de tumbarla y acercarse traté de mantenerme tranquilo sabía que mi madre venía de camino y no se tardaría en llegar a verme así que me concentré en eso me hice bolita en medio de la habitación y procuré ignorarlos me di cuenta que no podían tocar el sirio ni la superficie donde se encontraba porque cada que lo intentaban se le encendían en llama los dedos o los brazos en cuanto las primeras luces del día tocaron la habitación los espíritus abandonaron la cacería pero uno de ellos tuvo el descaro de decirme que no importaba que me quedara vivo un día más en la noche podrían alcanzarme y dejó una carcajada horrenda que a la fecha se me ha grabado en la cabeza mi mamá llegó como a las 10 de la mañana con todas las cosas necesarias tenía otro par de sirios agua bendita una medalla de san benito que me colocó en el cuello un montón de hierbas y unos guantes gruesos desayunamos y enseguida me sentó en el jardín en unas losas de cemento que había al aire libre me dibujó alrededor un círculo de sal que dijo que estaba bendita me pidió que me encuerara y aunque me dio pena lo hice ella me gritó mientras se reía que como me iba a dar pena con su propia madre si ella me había limpiado eso y más de bebé de todas formas me cubrí mis partes por pudor estaba todo rojo cuando ella me echó una cubeta de agua bendita helada encima se había traído un garrafón desde veracruz y luego empezó a azotarme con las hierbas pasó un buen rato haciendo eso hasta que se convenció de que me había azotado y bañado cada parte del cuerpo luego me dejó secarme y vestirme fuimos por las velas y lo demás hizo lo mismo con eso y cuando estuvo satisfecha se puso los guantes de goma echó todo a la bolsa de basura junto con los guantes y ya dejamos las cosas en el contenedor me dijo que sólo así uno podía deshacerse de una brujería sin correr peligro luego se metió conmigo a la casa y colocamos los otros dos sirios al lado del que ya había aprendido me contó que su amiga le dijo que tenía que estar bajo la luz de los sirios benditos al menos una semana y con eso ya todo iba a regresar a la normalidad le pedí que por favor se quedara conmigo al menos esa noche y ella de mala gana me contestó que ya le había pedido permiso a mi papá de quedarse una semana conmigo solo para asegurarse de que no iba a ser otra penitentada me abrazó y pasamos el día viendo sus novelas me cocinó e hizo tortillas a mano para la cena me daba mucha vergüenza ya tener casi 20 años y pedirle que se durmiera conmigo como que ella lo sintió y solita me dijo que me fuera preparando unas cobijas en el piso porque nos íbamos a dormir en el mismo cuarto y ella no estaba dispuesta a amanecer torcida por dormir en las losas creo que no he sonreído más en la vida con gusto preparé todo y ya para las 11 de la noche prendimos los sirios y nos fuimos a dormir sé que a todos nos pasa incluso como adultos y no me da pena decirlo porque pues es la verdad extrañaba mucho dormir protegido de mi madre esa noche descansé como tronco porque no escuché ninguna voz de ningún tipo cuando amaneció mi mamá se burló de mí dijo que me quedé tan dormido que no escuché el desmadre de los demonios cuando llegaron en la noche todavía insatisfecho que no me iba a librar de ellos y diciéndole a mi madre que a ella también se la iban a llevar si no apagaba los sirios y me dejaban a su merced ella es muy grosera así que no tardó ni dos segundos en gritarles absolutamente enojada hasta de lo que se iban a morir y que los iba a buscar al mismo infierno para meterle sus armas por donde no les daba el sol si nos seguían molestando incluso se le ocurrió una idea genial añadió que en lugar de estar fregando gente inocente se fueran a darle lata a la persona que los mandó por una brujería mal hecha mencionó que uno de los demonios más deformes que al parecer era el jefe o algo similar se le prendió el entretenimiento en sus ojillos negros de animal y con una sonrisa llena de dientes afilados que asustó a mi madre pero ella fingió que no le agradeció el consejo y enseguida se esfumaron las presencias de la casa mientras desayunamos con un café de olla que preparó en el momento de amanecer me mencionó que no creía que los entes esos volvieran a darnos problemas pero que de todas formas había que completar el rito para estar seguros pasaron los días se cumplió una semana los sirios se acabaron me la pasé muy bien con ella ya no pasó nada extraño de vuelta la fui a llevar a la central y nos despedimos con alguna lágrima en los ojos antes de irse me dijo que a ver si se me quitaba lo tonto porque ella no iba a estar siempre para resolver mis problemas le sonreí y la vi partir a veracruz al terminar las vacaciones de regina llegó a su casa junto a sus padres y hermanos cuando me preguntaron si me había gustado quedarme ahí les agradecí mucho y les dije que sí luego regina y yo nos fuimos a dar una vuelta para platicar me contó todo lo de su viaje y al preguntarme si había notado algo raro en los días que no estuve en casa le contesté que no enseguida ella añadió que era extraño porque una amiga suya amanda le había hablado hasta europa para decirle que la perdonara que por favor le regresara lo que dejó en la casa para que los demonios ya no la persiguieran me encogí de hombros sería muy complicado contarle la verdad de forma que le dije que seguramente amanda había enloquecido entonces regina me contestó que me callará la boca porque porque efectivamente se había enterado por otras de sus amigas que a amanda la acababan de meter a un psiquiátrico unos días antes su hermana con la que se llevaba bien les había dicho en un grupo de amigas que no dejaba de repetir que unos demonios la perseguían años después de eso nos casamos una vez que terminamos la carrera a la fecha mi regina aún no sabe lo que pasó ojalá no escuche esto y si lo hace perdón pero comprenderás que es una historia que no te quería contar gracias y buenas noches confesión por celeste no es extraño ver a los cholos de mi cuadra trajinando con objetos que se encuentran en la basura y esto los venden algunos de los vecinos sé que pueden ser robados o no lo que te contaré les ocurrió a dos de ellos a uno le apodaban el uñas negras y al otro el pelón soy de un barrio de acá de mexicali aquí se quedaron algunos que venían de la caravana de migrantes de sudamérica hicieron vida decente y otros no tanto algunos se regresaron a sus países de origen pues creían que llegarían y serían ricos muy rápido pero lo que no saben es que aquí en méxico como en todo el mundo también tenemos carencias pero bueno cada quien hace su lucha mi madre es una de las pocas señoras que mantiene limpio el frente de su casa y eso es porque cerca de donde vivimos las vecinas trabajan otras casas están deshabitadas y en completo abandono es aquí en estas donde las personas como indigentes se meten a ocuparlas y algo más en una de ellas vivían el uñas negras y el pelón en una de esas mañanas mi madre y yo estábamos limpiando el frente de la casa cuando los vimos pasar aquellos dos cargaban un sillón mi madre y yo nos reíamos porque ambos discutían cuál de los dos pasarían la primera noche durmiendo en él y después quién sería el próximo mi madre les preguntó que a dónde llevaban ese sillón fue cuando sonriendo los dos le contestaron que a su casa la vecina de la esquina lo había sacado a la calle para que el carro recolector de basura se lo llevara a las tres semanas el uñas negras y el pelón tocaron a la puerta de la casa de mi madre pues querían contarle algo que les estaba ocurriendo estos se miraban ojerosos y enfermos ellos no tenían a quien contarle y por eso la buscaban a ella aquellos dos chicos le comenzaron a comentar a mi madre que a los días de que se llevaron el sillón comenzaron a sentir escalofríos pensaron que se enfermarían de gripa por los cambios repentinos del clima pero la cosa era otra comenzaron a ver a un anciano sentado en el sillón ellos lo reconocieron era don carmelo el padre de doña emma el anciano tenía más de cuatro meses que había fallecido después de una larga enfermedad se dieron cuenta que cuando comenzaban a sentir escalofríos era señal de que el anciano estaba sentado a su lado había veces que el que estuviera en el sillón no podía moverse el pelón recordó las oraciones que su madre le enseñó cuando este era un buen chico tartamudeando rezaba pero aquello que se encontraba a su lado no se iba en ocasiones se desvanecía pero en otras no y era cuando más les daba miedo fue cuando ambos descansaban muy poco siempre tenían sueño se sentían débiles cada vez más al escuchar mi madre esto no le daba duda de que eso se alimentaba de la poca energía de esos dos mi madre les preguntó si ya les había ocurrido eso antes estos lo negaron pero el uñas negras le dijo que todo empezó a ocurrir cuando se llevaron el sillón antes se encontraban cosas por su andar por las calles siempre sacaban para comer una o dos veces pero ahora ni siquiera para un café fue cuando les dijo que lo mejor era que devolvieran ese sillón de donde lo habían traído el pelón le dijo que doña emma les dijo que no se lo fueran a traer de vuelta eso no les debe de importar les dijo mi madre que allá doña emma se deshiciera de él ella les aseguró que los acompañaría para que lo dejaran y la señora no les dijera nada y así lo hicieron cuento a mi madre que apenas si tenían fuerzas aquellos dos muchachos cargando aquel sillón tardaron alrededor de media hora en llegar a la esquina de la casa cuando lo estaban depositando en el suelo salió doña emma exigiéndoles que se lo llevaran que ella no lo quería allí y que si no lo hacían llamaría a la policía fue entonces que mi madre con voz firme le dijo que le regresaba el daño que en el sillón había y repelaban todo el mal con la protección del arcángel san miguel nada les podría pasar la cara de la señora parecía desfigurarse de la encabritada que se dio sin más que decir les dio la media vuelta y regresó a su hogar mientras ellos también lo hacían mi madre le pidió al sacerdote de la comunidad que hiciera el favor de echar agua bendita en casa de aquellos dos jóvenes pues se le explicó lo sucedido el sacerdote a los días fue e hizo lo que mi madre le había pedido la salud de aquellos dos no mejoraba y se veían cada vez más delgados al ver los vecinos entraron también a la casa y se unieron en oraciones junto con el cura poco a poco los jóvenes fueron mejorando y hasta la fecha aseguran que aquella pesadez en sus cuerpos el sueño y la desmejoría que sentían ya es cosa del pasado ellos siguen recolectando y haciendo su vida como la han hecho siempre ahora miran a doña emma y es mejor sacarle la vuelta pues con esa doña nadie quiere nada hasta el día de hoy se corre el rumor de que la señora es aficionada a estar acudiendo con brujos pues hay una hermana menor de doña emma que según dicen don carmelo le había dejado gran parte a la pequeña de las hijas pero cuando emma trajo al señor a vivir con ella la salud del anciano se deterioró hasta que falleció algunos dicen que recostado en el sillón que aquellos dos se habían llevado nadie se atrevía a llevarse ese sillón este se fue desbaratando con el paso del tiempo los que viven cerca de la casa de doña emma aseguran que en aquel sillón se le miraban unas bolas negras que quizás eran la brujería que le hizo a su padre esta es la experiencia de dos inocentes que por un sillón pasaron un tiempo enfermos por el mal que escondieron en el interior de un sillón el que busca encuentra confesión por fan y mendoza desde muy joven siempre he tenido que ver con la brujería desde que yo recuerdo mi madre siempre anduvo visitando brujos así que no era de extrañar ver rituales en la casa o en el altar que tenía al final del terreno donde vivimos fui criada por solo mi madre pues mi padre nos abandonó cuando yo tenía la edad de 12 años este se fue a vivir con una mujer mucho mayor que él la señora ya tenía hijas casaderas cuando ese señor se enredó con ella al grado de que prefirió irse a vivir con esa señora y dejar a su propia familia por otra en una de esas idas y venidas de mi padre a la casa mi madre se armó de valor y le dijo que ya no regresara o que dejaba a aquella mujer o a nosotras él decidió no volver la escuchaba por las noches llorar y mi odio y rencor hacia él fue acrecentándose algo que hasta el día de hoy no perdono a partir de ese momento nuestras vidas cambiaron y con ese cambio llegó algo que no esperábamos mi madre antes de irse a su trabajo sacaba la basura por las mañanas porque el carro recolector pasaba muy temprano te digo esto porque aquel día yo regresaba de la secundaria por la tarde y aún no pasaba la basura cerca de las bolsas de esta se encontraba la imagen de cerámica de una virgen de guadalupe era muy bonita pues en ese tiempo estaba muy de moda las imágenes sabía que mi madre no la había votado pues yo no contaba con una de ellas a partir de esa noche comencé a escuchar ruidos por la casa era como si estuvieran golpeando la ventana de mi recámara me levantaba y miraba para todos lados pero ni dentro ni fuera se encontraba alguien pero la cosa no paró ahí mientras mi madre se encontraba trabajando yo estaba en el comedor haciendo tarea de la escuela esa tarde me encontraba sola pues la abuela había salido con un grupo de sus amigas a jugar lotería estaba tan concentrada en la tarea cuando escuché que la puerta de la habitación de mi madre se cerró de golpe en el cuarto de mi madre se comenzaron a escuchar voces conversaciones que no entendía muchos dicen que en idiomas que no son entendibles pero créanme que yo sí entendí se escuchaba la voz de una mujer y de un hombre por un momento me sacaban de onda pues juraría que era la voz de mi padre estos pedían que mi madre se muriera eso me asustó mucho y fue cuando llamé diciendo que alguien se encontraba dentro de la casa mi madre tardó más de una hora en llegar seguida por uno de sus compañeros del trabajo dentro de la casa no había nadie pero lo bueno es que mi madre sí me creyó lo que le decía con el tiempo me confesó que mientras ella dormía algo o alguien le susurraba que nos íbamos a morir muy pronto y se escuchaba una carcajada de un hombre seguida por un olor a huevos podridos desde entonces mi abuela ya no me volvió a dejar sola y ahora sus amigas eran las que nos visitaban en una de esas visitas una de ellas le recomendó a la abuela que buscaran ayuda pues cuando regresaba del santísimo miró a una sombra oscura entrar en mi habitación eso las alertó así que mi madre al igual que mi abuela buscó a alguien para que les diera respuesta de lo que nos estaba ocurriendo así pasaron los meses hasta que en un poblado algo retirado de donde vivimos le recomendaron a un señor este era vidente y brujo mi madre le consultó lo que nos estaba ocurriendo en casa y aparte de que mi padre nos había abandonado por aquella mujer el brujo le pidió los nombres y las fechas de nacimiento de cada uno ella llevaba las fotos de cada uno de nosotros pero el brujo le dijo que no la necesitaría hasta después si decidía tomar el asunto en sus manos les pidió que regresaran al día siguiente para darle respuesta a lo que ellas buscaban muy temprano al día siguiente ambas salieron a la casa del brujo mi madre me contó que iba con un manojo de nervios pero aún así se mantuvo calmada para estar atenta a lo que el brujo les iba a revelar mi madre quedó frente a aquel señor y mi abuela a su lado derecho el hombre le dijo que todo esto era a causa de un objeto encontrado en la basura que inocentemente había yo ingresado a la casa pues el trabajo que hicieron era del gusto de una niña para que éste pudiera tomarlo e introducirlo al hogar fue entonces cuando mi madre recordó a la virgencita le dijo al vidente que a ella le había gustado y que me había dado el permiso de quedarme con él el hombre le aseguró a mi madre que éste tenía el trabajo en su interior que era preciso que se lo llevaran lo más pronto que les era posible y que me llevaran con él mi madre no perdió el tiempo y esa misma tarde regresó a la casa del señor mi abuela se quedó allí con él en lo que mi madre iba por el objeto y me sacaba de la escuela ella no me dijo nada para no alarmarme recuerdo que en el trayecto a casa de ese señor ella no era de las que manejaban despacio el auto siempre le metía el pie a toda velocidad lo que a ella le gustaba pero esa tarde no con el tiempo mi madre me comentó que cuando iba por la imagen y por mí cura que una mujer se le atravesaba a cada momento por la carretera haciendo que se detuviera pero cuando se percató que su cuerpo era traslúcido supo que estaba haciendo lo imposible para retenerla cosa que no lograron pues mi madre oró hasta que terminó el trayecto en que tenía que llegar con el señor estando en casa del brujo mi madre le entregó el objeto envuelto en un trapo era la imagen de la virgencita la colocó en una mesa y con un marro la partió yo quise llorar pero me aguanté las ganas cuando miré lo que se encontraba dentro del objeto había dos muñecos estos tenían las fotos mías y la de mi madre en la de ella tenían vendados sus ojos y sujetadas con alfileres todo su cuerpo se encontraba atado de pies y manos y en sus partes íntimas llenas de alfileres también de los muñecos escurrió un líquido viscoso y en lo que era el fetiche para mí tenía varias peticiones al igual que mi madre y mi abuela comenzaron a echarle la culpa a la mujer de mi padre eso era obra de ella pues no el trabajo que teníamos frente a nosotras lo hizo mi padre estaba molesto con mi madre porque se había dado cuenta de la otra mujer y él no quería que mi madre anduviera con otro que solo fuera para él y las peticiones eran para que yo solo creyera en lo que él decía y me encargara de que mi madre aceptara de vuelta a ese maldito infeliz fue entonces que a partir de ese día comencé a andar entre los brujos no es algo que me guste en un principio sentía que mi madre me arrastraba en eso pero cuando me enteré que todo era culpa de aquella mujer no me importaba a donde fuéramos por tal de que dejara de hacernos daño jamás volvía a levantar nada de lo que estuviera en la calle o en la basura ahora solo nos queda por estar con protecciones y estar desalojando el daño que nos hagan porque mi padre siguió haciendo su lucha cuando se enteró que le habían tumbado su embrujo lo último que supe de él es que se encontraba solo enfermo y abandonado no siento la necesidad de visitarlo y saber de él como tampoco perdonarlo él buscó y encontró su propio mal el muñeco confesión por alfredo peña actualmente tengo 22 años unos dicen que por ser joven uno es muy impulsivo y esas cosas no me excuso solo quiero que sepan por qué les digo esto y mi punto de vista muy personal es que uno no sabe siempre lo que hace o dice esto ocurrió hace tres años yo era de los que desde los viernes hasta el domingo por la tarde era de reuniones con los amigos y las fiestas pero en una ocasión solo nos habíamos reunido tres de los cinco que conformábamos el grupo a las afueras de donde yo radico hay un canal de riego y en sus laderas se encuentran árboles que según las personas tienen más de 100 años allí en ese sitio es reunión los días de verano para muchos al igual que los patrulleros desalojando en las noches el sitio pues a altas horas de la madrugada había tantos carros como gente pisteando mis amigos y yo llegamos alrededor de las cinco de la tarde según ellos nos retiraríamos temprano pues unos tenían que trabajar y yo tenía que ir a la universidad cerca de donde nos encontrábamos había un bulto de basura de días anteriores ahí aventábamos las botellas para luego echarlas en las bolsas en una de esas que aventé la botella vacía me percaté que había un muñeco eso me llamó la atención me dirigí hacia él y sin pensarlo lo levante este era de esos que utilizan para hacer brujerías yo no lo sabía en ese entonces pero uno de mis amigos comenzó a decir que una de sus exnovias le había querido hacer un amarre con uno de esos a nosotros nos comenzó a hacer gracia lo que nos contaba yo irreverente colocaba al muñeco en la cajuela del auto y lo hacía caminar tomándole las piernas mofándome y diciendo cuanta estupidez me venía a la cabeza y todos reíamos de esas ocurrencias no me había dado cuenta que el muñeco tenía alfileres en su cuerpo eso fue cuando uno de ellos me pinchó la mano fue cuando lo azotea la tierra diciendo cuánta grosería se me venía a la mente maldiciéndolo por haberme pinchado fue entonces que encendí un cigarro y tuve la estúpida idea de prenderle fuego al muñeco gozaba verlo como se quemaba lo arrojé a un lado mientras ardía ya casi para irnos remate el asunto orinándolo todo esto me trajo horribles consecuencias a la mañana siguiente la mano me dolía donde me había pinchado con el alfiler esta se me estaba hinchando aún así acudí a la universidad pero no termine ese día en clases porque tuve que retirarme a casa pues el dolor era insoportable madre pensó que me había picado alguna araña o algo yo no le comenté lo que en realidad había ocurrido me hicieron meterla en hielo y en cuantas cosas se le ocurría para que se me desinflamara al día siguiente esta se encontraba ya bien o al menos eso creía yo pasaron alrededor de varias semanas cuando esta nuevamente se comenzó a inflamar pero esta ocasión peor que la primera vez nada me quitaba el dolor y esta cada vez se me ponía color morado en ocasiones rojas hasta llegar a un color oscuro fue cuando me llevaron al hospital pues yo lloraba del dolor los médicos dijeron que no se explicaban el motivo por el que mi mano se encontraba así me inyectaron para la infección y el dolor pero cuando esta perdía efecto empezaba el martirio jonathan uno de los que estuvo esa tarde conmigo fue a visitarme para saber cómo me encontraba de salud al ver el estado de mi mano se espantó pues ésta también tenía ámpulas de las cuales ya salía un líquido amarillo y verdoso aparte que tenía un olor desagradable era como si se me estuviera pudriendo la mano no me dio vergüenza llorar frente a mi amigo mis padres ya se encontraban desesperados pues sabían que no me quedaba de otra que amputarme la mano pues pareciera que empezaba a avanzar hacia el codo fue cuando jonathan me dijo eso te pasa por andar jugando con el muñeco de brujería mi madre le dijo que repitiera lo que acababa de decir al hacerlo pensé que me iba a dar tremendo bofetón pero en vez de eso llama a mi padre quien llegó a casa después de una hora me llevaron con un curandero amigo del jefe de mi padre este al verme me revisó la mano y nos dijo que haría todo lo posible por salvarla fueron meses muy agotadores y dolorosos pues cada vez que iba el curandero me hacía una herida en la mano y de ella salía toda la putrefacción aquellos olores me hacían devolver mi estómago y el dolor cada vez hacía aquello que sentía que me moriría mi mano a partir de aquello no tiene la misma sensibilidad que antes me duele de vez en cuando y las heridas de cada cortada que me hizo el curandero son visibles y todo por mi estupidez y jugarle al gracioso con un muñeco voodoo que tenía trabajo y yo estúpidamente tomé de la basura espero que mi experiencia les sirva de algo y lo piensen cuando levanten un objeto que los demás votan y uno tontamente lo recoge sin saber que traen consigo mi suegra me salvó de una brujería confesión por herbert lima relatos de brujería buenas noches a todos los infrescuchas mi nombre es herbert tengo 25 años quiero contarles de algo que me pasa porque me estaban embrujando o al menos esa fue la conclusión que pudimos tener de todos los hechos trabajo en una oficina como administrativo comenzó a irme muy bien porque implementé proyectos para mejorar el rendimiento del personal su moral y las ganancias de la empresa como se imaginarán las envidias pronto fueron el pan de cada día en la oficina era una cosa de no creerse compañeros a los que consideraba mis amigos de pronto me ponían el pie decían entre ellos cuando creían que no los escuchaba que no me merecía mi aumento de puesto ni nada más pensé que era más o menos de esperarse pero una semana luego de eso comencé a tener síntomas extraños cuando me encontraba en la oficina a horas aleatorias del día podía percibir el aroma de velas y tabaco siendo quemados sin que hubiese nada a mi alrededor luego me comenzaron a salir marcas como de zarpullido en distintas zonas del cuerpo y dejé de poder dormir bien porque toda la noche se escuchaba el aleteo y grasnido de muchas aves por encima de mí como si me quisieran atacar era una pesadilla constante que hacía que al día siguiente no pudiera rendir ni tantito mis superiores incluso comenzaban a cuestionarse también si el ascenso que me dieron quizás era demasiado para mí mi esposa veía todo eso cada vez más preocupada así que cuando la visitó su mamá le contó todo algunos dicen que sus suegras son brujas bueno pues la mía si lo era pero nos llevamos muy bien porque ella sabía que amaba a mi mujer de forma que le quiso ayudar me llamaron para que hiciera una limpia y cuando llegué a la casa ya en la noche me pasó un huevo de gallina por todo el cuerpo luego lo abrió en un vaso de agua y para sorpresa de todos menos de mi suegra el líquido se tornó negro con líneas rojas saliendo de la yema la señora dijo que el diagnóstico era inequívoco me estaban haciendo un trabajo y por lo que le había contado seguramente en el panteón añadió que eso era cosa de principiantes y no se iba a quedar así nadie atacaba a los suyos para luego quedarse impune me comentó que yo ya durmiera tranquilo mamá suegra se iba a encargar de todo luego tomó un mechón de mi cabello y se fue a su casa bastante divertida mi mujer me dijo que seguro ella sabría qué hacer y era mejor que no supiéramos esa fue la última noche que me sentí mal ya no escuché en mi mente el sonido de las aves atacándome en los días subsecuentes se me fueron quitando las heridas de la piel y poco a poco me comenzó a ir bien de nuevo me sentía muy feliz tanto que no noté que uno de mis compañeros se enfermó gravemente a los pocos días de la visita de mi suegra me enteré que se sentía mal hasta que tuve que firmar una licencia para que fuera a hacerse unos análisis para saber qué le pasaba porque los médicos le estaban solicitando estudios caros que ya tendría que pagar el seguro de la empresa se los autoricé sin mayor explicación pero noté que el hombre tenía una mirada apesadumbrada incluso de cierto resentimiento en los ojos continuaron pasando los días y me enteré que al tipo le detectaron una enfermedad horrible que lo iría consumiendo el resto de la poca vida que le quedaba acabó siendo dado de baja de la empresa una vez pasados estos sucesos mi suegra fue a visitarnos de nueva cuenta me preguntó que cómo me había ido le conté que bien y fue mi mujer la que le dio el informe completo del compañero de la oficina cuando terminó la historia ella comenzó a reírse de forma escalofriante me dijo que se lo tendía bien merecido cuando le comenté que no debía burlarse así de las personas ella me contestó que eso le estaba pasando porque era lo que me había deseado a mí en primer lugar con eso me cayó la boca y ya no quise hablar más del tema pero les cuento este relato porque me parece que es digna advertencia hay mucha gente envidiosa en el mundo por favor cuídense mucho la limpia confesión por daniel f relatos de brujería buenas tardes amigos me llamo daniel tengo 40 años hace un tiempo me fui a hacer una limpia porque me estaba yendo muy mal en la vida y quiero contarles sobre lo que pasó recuerdo que tenía unos 20 años o algo así llevaba ya mucho tiempo sufriendo desgracias después de que mis padres murieron cuando era muy pequeño en un accidente hasta que parecía que todos los sitios donde trabajaba cerraban les pasaba algo horrible o en general andaba sin mucho dinero o suerte por la vida una ocasión iba de noche caminando por las calles del centro de la ciudad me encontré de frente con una puerta abierta y un pequeño letrero que decía que se hacían limpias no creía mucho en las brujerías pero pensé que cualquier ayuda me iba a venir bien subí las escaleras y de pronto me encontré en una salita desaliñada con varias sillas en malas condiciones me recibió una mujer que dijo que era secretaria del brujo me comentó que debía sentarme a esperar cosa que hice con algo de recelo por la vista que tenían los sillones a continuación escuché un estruendo de cosas en la habitación donde entró la mujer enseguida de unos gritos como de discusión la dama salió me dijo que ya podía pasar pero debía pagar por adelantado 200 pesos de la consulta le di el dinero entré al sitio que estaba solamente iluminado por algunas velas negras en el centro de la habitación estaba sentado un hombre ya anciano sin decir mucho procedió a pasarme una de las velas por todo mi cuerpo luego la prendió el objeto chisporroteo para sorpresa del hombre que luego comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida y demás pensé que era una estafa bien hecha pero el tipo estaba muy serio una vez pasado el interrogatorio el señor me comentó que tenía un trabajo fuerte encima así que sacó sus armas pesadas le di un trago de ron muy perfumado y me bañó con eso a continuación me echó el humo de un habano y luego comenzó a rezar en una lengua muy rítmica que sonaba a tambores africanos en pocos segundos sentí la presencia de otro hombre en la sala pude ver que era alto de piel oscura con la cara pintada a forma de calavera ropas elegantes me vio con ojos rojos el rostro luego se dirigió al anciano en el mismo idioma de los rezos después se esfumó increíblemente en el aire el brujo me dijo que el ecba le comentó que mi maldición venía de familia así que no habría mucho que hacer más que romperla con un rito que podría hacer en ese momento le dije que sí que me quería librar de eso enseguida sacó de una jaula una paloma y sin dudar la decapitó con mano experta la sangre del animal me cayó encima me ardía como si fuera ácido luego me lanzó marrón y esta vez lo encendió pero no me quemaba las ropas en ese instante noté que salía de mí una sustancia negra que comenzaba a atacar al hombre ya le estaba ganando cuando escuché una voz en mi cabeza me decía que si quería podía salvar al anciano pero ahora estaría al servicio del ecba como el pobre hombre solamente había querido ayudarme acepté el trato enseguida el líquido negro se evaporó y una risa maligna se hizo presente por unos segundos cuando todo terminó el anciano me dijo que ahora sería su aprendiz porque tenía trato con su patrón a partir de ese momento comencé mi nueva profesión en la que sigo hasta la fecha gracias por escuchar mi relato espero que les haya gustado buenas noches el beso confesión por maria relatos de brujería muy buenas noches pueden llamarme marie me gustaría hablarles desde una situación que me pasó al tener un encuentro cercano con un brujo que yo no sabía que lo era para que tengan cuidado de con quién se relacionan vivo en una zona donde es muy común que se diga que hay brujas nahuales todo tipo de cosas por acá los pobladores muchas veces requieren los servicios de estas gentes e incluso vienen personas de otras partes del país para que les hagan alguna limpia o trabajo a sus enemigos nunca he recurrido a eso nunca he recurrido a eso pero al ser tan famosos supongo que deben tener alguna razón para buscarlos en ese entonces yo tendría unos 15 años apenas comenzaba a verme como una mujer y ya no como una niña entonces empecé a llamar la atención de los muchachos del pueblo pero para mi desgracia también lo hice de uno de los supuestos brujos de la zona de lo cual no me di cuenta hasta que ya era muy tarde para recapacitar recuerdo que la primera vez que lo conocí era muy joven como cualquier otro su rostro era dulce de esos enormes de un tono casi negro profundos el cabello lo tenía largo atado en una trenza adornada con cuentas era de estatura promedio el cuerpo lo tenía trabajado por andar por los cerros recolectando diferentes cosas para su familia o al menos eso me había dicho él no hubiera necesitado embrujo alguno conmigo de principio nos llevamos súper bien nos gustaban las mismas cosas al principio fuimos amigos y de a poco esa sensación de cariño se convirtió en algo más lo único malo que tenía era que sentía unos celos terribles de cualquier hombre que me dirigiera a la palabra era una cosa ya enfermiza porque realmente no tenía ojos más que para él en las fiestas del pueblo siempre insistía en ir tras de mí echando miradas asesinas a todos los que osaran voltear a verme me hizo deshacerme de todos mis amigos además de que me exigía saber de qué había hablado con tal o cual persona incluso si solamente eran los ancianos del lugar todo eso terminó por sacarme canas verdes y después de unos meses le dije que era mejor que dejáramos la relación a menos que pudiera cambiar ese comportamiento él me prometió que dejaría de hacer esas cosas además de que según él para disculparse me citó en la noche en su casa dijo que podríamos platicar mejor las cosas y me tenía una sorpresa preparada acepté un poco a regañadientes de forma que esa velada me salí de la casa sin permiso y fui derecho a donde él vivía me estaba esperando afuera muy arreglado y perfumado luego me llevó de la mano a un río cercano en ese punto me dijo que me amaba y que no podría dejarme de ninguna manera que lo intentáramos de nuevo como todo era muy romántico accedí de forma que me tomó el rostro para besarme a la luz tímida de la luna media cuando nuestros labios se tocaron sentí un sabor amargo cuando separé la cara de la suya noté que él sonreía maliciosamente me dijo que si iban a cambiar las cosas porque ahora yo ya no le iba a dar celos con nadie era solamente suya me comencé a sentir mareada quise pararme enseguida pero las piernas me fallaron él me levantó del piso con calma sabía que dentro de poco iba a dejar de moverme por completo mientras yo luchaba débilmente para zafarme de su brazo quería gritar que me dejara en paz pero me sentía paralizada me estaba llevando en brazos a una cueva cerca del río afortunadamente uno de mis hermanos que le dio mala espina que saliera en la noche de mi casa me había seguido hasta ahí y vio todo de forma que se regresó al pueblo para avisarle a mi papá que llamó a sus amigos para ir por mí cuando llegaron al sitio el mal nacido ya me tenía encadenada a una roca tenía un collar en el cuello una cubeta con un poco de agua y poco más el enfermo pensaba dejarme ahí para que fuera solamente suya bajo toda circunstancia cuando llegaron los hombres del pueblo el brujo aún estaba ahí pero al ver ese superado en número prefirió huir a enfrentarlos a todos ante los ojos de al menos 20 personas se transformó en una especie de cuervo y salió volando a la oscuridad no volvimos a verlo después de eso yo duré intoxicada un par de días y mis padres decidieron que era mejor mandarme a la ciudad con mis tíos ahora ya estoy casada y esa historia me ha quedado muy atrás pero me dejó un miedo atroz a las aves de color negro podrida confesión anónima relatos de brujería buenas noches quiero contarles una historia aunque me gustaría que quitaran mi nombre porque como involucra a mi familia no quiero que se sepa nuestra identidad por un tiempo en mi casa comenzó a potrirse todo tipo de comida de forma muy rápida o sea la fruta recién comprada no nos duraba ni un día todo eso comenzó a pasar luego de que mi mamá recibiera una herencia de mi abuelo que le dejó todo a ella y a sus hermanas no porque fue la que lo cuidó más a lo largo de sus días sospechando que alguna de sus hermanas le había hecho alguna brujería mi madre se puso a hacer una limpia toda la casa y aunque yo y mis dos hermanos éramos niños también nos puso a participar de ello dijo que teníamos que abrir las puertas de toda la casa pero desde el cuarto más interior hasta la salida íbamos a ir ahumando todo con una mezcla de hierbas que ella hizo seguimos sus instrucciones al pie de la letra yo era el encargado de la puerta les juro que cuando ella ya iba por la sala a punto de pasar el ramo de hierbas por los muebles pude sentir como una serie de seres salían corriendo de la casa era como si una fuerza invisible me empujara por oleadas una y otra vez cuando le dije eso a mi madre ella comenzó a pasar el humo con más ganas hasta que llegó a la puerta me gritó que me quitara y luego arrojó sal al portal para cerrarlo enseguida ella dijo que eso bastaría para que nos dejaran en paz efectivamente la comida pasó de echarse a perder en cuestión de horas a quedar en buen estado por mucho tiempo incluso si se nos olvidaba refrigerarla por un día o cosas así contrario a lo que empezó a pasar en casa de una de mis tías vecina nuestra donde hasta las plantas del jardín empezaron a secarse ya saben no le anden haciendo malas jugadas a la gente que se les puede regresar buenas noches el ritual de mis vecinos confesión basada en una anécdota real hola espero se encuentren muy bien me gustaría compartir una historia que resultó algo traumática para mí por eso prefiero quedar en el anonimato espero que este relato le sirva para prevenir que sucedan cosas debido a la confianza excesiva que a veces le damos a las personas sin meditar que podrían hacernos daño era nueva en la ciudad me acababa de mudar para estudiar mi licenciatura tendría apenas unos 18 años de edad estaba muy emocionada por todo venía de una comunidad pequeña en la sierra iba a ser de las primeras generaciones de mi familia en completar estudios universitarios así que me sentía muy orgullosa tenía muchas ganas de conocer nuevos amigos así que en cuanto tuve las primeras clases comencé a socializar tanto como podía iba a tantas fiestas se me ponían enfrente además de hacer mis tareas y trabajar para mantener mi apartamento era un poco pesado pero estaba tan contenta de vivir de forma independiente y de que pronto podría ayudar a mis familiares en casa para llevar algo más de dinero que no me sentía mal en lo más mínimo fue por ahí de la tercera semana de mi nueva vida que conocí a la vecina del apartamento de enfrente era una mujer de unos 25 años y vivía con su novio al principio eran muy amables me invitaban a las fiestas que tenían en su casa o a conocer a sus amigos todos habían sido muy amables conmigo de forma que no tenía por qué sospechar nada extraño de ellos pasaron los días y de pronto la chica me invitó a su apartamento dijo que habría una fiesta más tarde pero que necesitaba que le ayudara con algunas cosas para que todo saliera bien fui muy confiada comenzamos a colocar las botanas bebidas y demás luego nos sentamos a descansar un poco ella me ofreció una copa de vino y la acepté estábamos tomando cuando comencé a sentirme mucho más mareada de lo normal no era una bebedora experta pero al menos sabía que con unos tragos de una sola copa no iba a sufrir mucho y ese vino además de tener un sabor ligeramente amargo me estaba haciendo dar vueltas la cabeza se lo dije a la vecina ella enseguida me comentó que quizás necesitaba acostarme le dije que iría a mi casa porque no me sentía bien pero ella con mano firme me regresó al sillón comentó que no podía irme que había muchas cosas especiales para esa fiesta escuché con angustia el filo de sus palabras pero las piernas ya no me daban para más no tenía fuerzas para moverme y en pocos segundos perdí la conciencia no sé cuánto tiempo pasó de eso pero al despertar me encontraba en la habitación de ambos me sentía muy mal pero al menos ya podía moverme supongo que tenía que agradecerle a mi abuela de tantos remedios herbales que me habían dado toda la vida al parecer había resistido mejor de lo que esperaba que sea que me hayan dado no creo que tuvieran contemplado que me levantara ya que la puerta no tenía seguro y al asomarme pude ver que la casa estaba a oscuras un grupo de personas entre ellas la vecina y su novio estaban conjurando espíritus con palabras extrañas al centro de la habitación no había forma de que pudiera salir sin que se dieran cuenta pero en mi pánico se me ocurrió que quizás podría fingir que estaba inconsciente para luego salir corriendo de ahí o al menos darme la oportunidad de hacer alguna cosa cuando vi que el hombre venía en mi dirección me acosté en la cama de nueva cuenta y pretendí estar dormida el tipo me tomó en vilo sin siquiera revisarme luego me pasaron a la sala donde un pequeño altar estaba dispuesto para ponerme encima no estoy segura de que pretendían hacer conmigo pero por la pinta de lo que estaba suscitándose no creo que pudiera ser nada bueno en cuanto mi espalda tocó la mesa un escalofrío me recorrió el cuerpo había algo en la habitación que no era natural no me pude resistir y con toda la fuerza que me daba la adrenalina salté como gato del punto para luego derribar a la vecina y emprender una carrera directa a su puerta estaba cerrada con llave pero afortunadamente llevaba tanta adrenalina que al golpearla con todas mis fuerzas y ponerme a gritar alerté a los vecinos de lo que pasaba no pude salir en ese instante pero al menos estaba haciendo bastante escándalo suficiente como para que en un par de minutos subiera el intendente del edificio a ver qué pasaba advirtiendo que la policía venía en camino en menos de lo que canta un gallo todo el grupo de brujas junto con la vecina salieron del lugar en estampida algunos incluyendo los culpables de mi secuestro los alcanzaron a agarrar mientras que otros pudieron perderse en la noche tuve que mudarme de ese sitio ya no soportaba vivir ahí más tarde me enteré que la vecina y su novio tenían planeado para mí una transgresión en grupo querían hacerlo indebido conmigo además de que eso lo justificaban como que era parte de su religión alguna cuestión de brujería y que no me iban a hacer daño porque todo era voluntario no sé qué me hubiera pasado si los vecinos no hubiesen llamado a la policía o si no me hubiese despertado cuando lo hice para dar la señal de alerta en este momento soy mucho más cuidadosa pero de entrada no debía haber sido tan confiada uno nunca sabe cuando tus vecinos puedan ser más de lo que aparenta el muerto confesión por jairo fuentes muy buenas noches a todos mi nombre es jairo soy de la piedad michoacán quiero contarles una historia que me pasó mientras vivía en casa de mis abuelos todo por la envidia de algunas personas mi abuelita murió hace un año ella ya era viuda y me quiso heredar su casa mis papás viven en estados unidos y yo desde pequeño me quedé con los abuelos así que era más como su hijo que el de mis progenitores nos teníamos mucho cariño no es que odia a mis papás ni nada similar pero como ellos ya tienen otra familia y costumbres allá nunca le vi el chiste a dejarlos y acabaron criándome como uno de sus propios hijos en cuanto pasó el fallecimiento de mi abuela se leyó el testamento donde se daba a conocer que la casa y los terrenos eran al 100% para mi cosa que no le cayó muy bien a una de mis tías que pensaba que yo no tenía por qué heredarlo todo pero finalmente esas eran cosas de mis abuelos y si ellos me las querían dejar pues era muy su gusto después de dos meses de lo sucedido comencé a notar cosas extrañas en la casa siempre una propiedad tranquila pero de pronto se sentía una vibra muy pesada como que te observaban desde la oscuridad me sentía incómodo en mi propio hogar durante esos días mi tía que era también vecina me insistía mucho en que si no quería venderle la casa en un precio de risa y francamente no tenía ganas me había quedado con mucho apego a ese sitio cada vez que le decía que no parecía que los sucesos escalaban de pronto ya no era solo el presentimiento de alguna cosa vigilando desde las sombras sino que me lanzaban cosas en la noche al principio objetos diminutos después llegó el punto máximo en que una entidad tumbó un estante lleno de losa que terminó hecha pedazos en el suelo era imposible para un solo hombre adulto hacer ese movimiento tendría que haber tenido al menos la fuerza de tres personas para realizar esa maniobra con todos los platos en el interior cuando sucedió eso ya no pude más decidí ir con una señora que conocía a mi abuela que a mí ya me había curado de empacho y otras cosas que le dan a los niños era una mujer anciana muy amable y que se decía sabía de brujería al entrar a su cobacha inmediatamente me dijo que me saliera que tenía que hacer una limpia antes de permitirme pisar su casa afuera del domicilio me pegó con una combinación especial de hierbas luego me sentó en la salita me comentó que alguien me había mandado un muerto y que me estaban haciendo un trabajo bastante feo de brujería no le había contado nada en ese momento así que me sorprendió lo que me dijo al confesarle todas las cosas que habían pasado en mi casa me interrogó un poco más ella fue la que se dio cuenta de que quien estaba trabajándome probablemente era mi tía al principio no me quería decir como lo sospechaba pero después de insistirle un poco me contó que ella le había enseñado personalmente a Micaela ese era el nombre de mi pariente todo sobre sus artes pero que le había advertido profundamente que no hiciera uso de los muertos que además de tener un precio pueden ser regresados al conjurar y causar grandes males la mujer se veía un poco arrepentida de forma que me dio la solución me dijo que esa misma noche debía cubrir de sal todas las puertas y ventanas de mi casa después iba a quemar una hierba de maría consagrada como indicó al realizar eso la casa se puso patas arriba podía ver a una gran presencia correr entre el humo de forma violenta gritando de dolor por el contacto con esa esencia sagrada después tenía que atrapar a la criatura en algún punto de la casa ella dijo que el ser se manifestaría cosa que pasó ya que pude ver en un rincón de la vivienda que preparé para que estuviera libre de humo y fuera el punto donde acudiera era una figura cadavérica hecha a ovillo borreando con tal intensidad que hacía temblar los vidrios de las ventanas le ordené a la entidad hacer un trato conmigo el ser al escuchar esas palabras tembló un poco pero asintió desesperado le dije que la única condición para dejarlo libre sería que le regresara todo el mal que me deseaba a la persona que lo había provocado y a la bruja que lo convocó el ente gritó de forma amenazadora pero como me lo había dicho la anciana no se podría resistir a ese trato así que luego de eso quité la sal de la puerta principal y la abrí la aparición salió hecha un viento fuerte un grito de dolor intenso en el aire días después me enteré que en casa de mi tía las cosas no iban nada bien se le murieron sus mascotas sin excepción alguna las plantas de su jardín se consumieron y una vez que pasó eso ella comenzó a adelgazar de forma impresionante sin explicación como si algo le estuviera chupando la vida hasta mi cuarto se escuchaban los gritos desesperados de la mujer pidiendo a un ser invisible que se detuviera que la obedeciera que la dejara en paz y regresara a hacer la labor para la cual había sido convocado pero al estar fuera de su control ella no podía hacer nada pasaron algunas semanas antes de que Micaela falleciera de una enfermedad desconocida y sin cura me quedé atónito ante lo que pasó pero si eso era lo que ella me deseaba no puedo más que concluir que se lo tenía bien merecido mi vecina me dio una lección confesión por ramiro hernández relatos de malas vecinas tendría unos 11 o 12 años de edad cuando estaba jugando en la calle con otros de mis amiguitos ya saben éramos el montón de niños de la cuadra que los papás dejaban salir a que se divirtieran un rato y no enfadaran en la casa la mayor parte del tiempo hacíamos travesuras todas pequeñas que no causaban mucho daño a nadie pero que enfadaban a las víctimas de nuestros juegos en una ocasión me retaron a brincarme a la casa de una vecina ella era la típica mujer soltera de esos tiempos medio amargada por la edad intolerante a los niños a más no poder totalmente gruñona con el resto de la gente le teníamos un miedo intrínseco porque nos asustaban sus reacciones así que era la prueba de valentía perfecta como no quería verme como un cobarde les dije que sí inmediatamente fuimos todos a la esquina luego de la cual había un arbusto que nos cubriría la travesura perfectamente con agilidad me brinqué a la bardita que daba su casa y caí en el patio delantero después me fui a asomar a la ventana mientras trataba de abrir la puerta que estaba obviamente cerrada la señora escuchó el traqueteo luego de lo cual salió hecha una furia a la calle mentándome la madre yo me asusté tanto que me alcanzó a agarrar del cabello y por la adrenalina ni me importó que se quedara con uno de mis mechones simplemente me fui de ahí cuando los amigos estábamos celebrando mi hazaña se dieron cuenta de que tenía una pelona en la cabeza todos se burlaron de mí terminamos el día y fuimos a casa esa noche comenzó mi pesadilla ya que tuve muchos sueños donde había montones de perros ladrando a mi alrededor persiguiéndome sin cansancio amenazando con sus colmillos y en medio de todo eso la mujer diciendo una y otra vez que tenía que disculparme como solamente eran pesadillas traté de ignorar esa voz pero conforme pasó el tiempo de pronto comencé a ver a perros negros por todos lados que me seguían amenazando a una distancia cada vez menor eran animales que podía notar entre las sombras que me gruñían y que para mi sorpresa nadie más que yo podía percibir el colmo llegó cuando una velada mientras dormía en mi cama sentí el aliento de un can en la cara al despertar vi que el ente de ojos rojos dientes blancos que brillaban con poca luz en la calle y aroma a azufre mismo me gruñía a una distancia de solamente unos centímetros del rostro grité a todo pulmón desesperado a toda mi familia cuando le conté a mi madre todo lo sucedido ella y mi padre me dijeron que al día siguiente me iban a llevar con la anciana a disculparme lo hicimos a primera hora y la mujer aceptó mis disculpas además del castigo que me dieron mis padres que era ayudarle con el mandado al menos por un mes luego de eso la señora y yo nos hicimos amigos y ya convivía con ella por gusto momento en el cual me di cuenta que si era bruja y que pese a que podía haber convocado cosas mucho peores que me persiguieran me la dejó ir leve porque en ese momento era muy pequeño pero si necesitaba un buen correctivo espero y mi historia les haya gustado buenas noches a todos era una anciana confesión por h álvarez basado en una anécdota real buenas noches inframundo quiero compartir mi historia pero quiero conservar un poco de anonimato porque me da algo de pena pero como he visto que mucha gente tiene relatos y comentan en las publicaciones sobre sus experiencias pues me animé a decirlas vivo en un pueblo de Magdalena Contreras cerca de la ciudad de México por acá es muy común saber que hay personas que le hacen a la brujería y demás en una ocasión luego de una fiesta iba de regreso a mi casa por un camino bastante arbolado ya lo conocía bien aunque está salvaje le tenía confianza porque siempre lo usaba tanto de día como de noche para ir a la casa de mi abuela iba mareadón pero aún consciente de las cosas me faltaban pocos metros para llegar a mi casa cuando vi a una muchacha con ropas ligeras entre los árboles estaba muy guapa así que no pasó mucho para que le gritara que viniera conmigo que la acompañaba a su casa al principio fingió ignorarme cuando salí del camino para verla de cerca se presentó ante mí en todo su esplendor la piel le brillaba a terza bajo una tenue luz de la luna y las estrellas sus ojos eran claros como el agua de un tono como verde sus labios se abrían de forma sensual mientras me decía que la acompañara al interior de la arboleda ya saben como es uno de hombre no hizo mucho para convencerme de tomar su mano e ir a donde quisiera mientras caminábamos por la vegetación me extraño el rumbo como que no conocía los árboles ni la brecha por la que íbamos pocos minutos luego nos topamos con una casa de madera sencilla a la que entramos ya se imaginarán lo que pasó se los digo en pocas palabras ya me tenía sin ropa y realizando actos de los que prefiero no hablar cuando de pronto se me comenzó a quitarlo borracho eso me hizo distinguir en la oscuridad que su piel ya no estaba tan tersa ya era algo más parecido a un cuero maltratado me asusté ella lo notó quiso pegar su rostro más a mi cuerpo para que no pudiera verla retrocedí de un salto y entonces vi que la dama joven con la que había entrado no estaba ahí en cambio era una mujer de bastante edad la que mantenía intimidad conmigo pero sabía que era la misma por esos ojos inolvidables comenzó a hablar en un idioma extraño que no entendía el mareo quiso regresar a mi cabeza pero creo que pudo más mi instinto de supervivencia antes de que terminara sus frases sin preocuparme por mi ropa ni nada salí corriendo como dios me trajo al mundo de esa cabaña vagué a toda velocidad tanto como me dieron las piernas hasta que encontré el camino a mi casa de nuevo y de ahí le seguí sin detenerme hasta llegar a la puerta de mi hogar entré y me quedé un buen rato temblando cuando mi madre se levantó con el escándalo y me vio en ese estado me preguntó que me había pasado le conté y con calma me preparó un baño caliente y un té inexplicablemente no me regañó nada más me dijo que tuviera más cuidado había brujas en el cerro donde vivimos y casi me agarra una espero y este relato haya sido de su agrado muchas gracias ambición por brujería historia basada en hechos reales compartido por Felipe Leiva mi hermano y yo habíamos vivido un infierno por muchos años sin saber que el culpable era de nuestra familia él nos quitó todo por medio de la brujería desde hace ya más de 30 años vivo en el vecino país del norte el sueño americano le llaman muchos yo le llamo el país del escape e intentar de olvidar malos recuerdos malas experiencias de las cuales uno nunca quisiera volver a pasar mi nombre es Felipe nací y crecí en Naome Sinaloa me trasladé a este país hace tantos años que ya olvidé las calles tranquilas por donde caminaba en mi niñez y juventud al lado de mi hermano Belisario por años mi familia se dedicaba a la siembra del frijol maíz y caña mis padres que en paz descansen nos enseñaron a sembrar y cuidar la tierra pero quizás eso no bastó para lo que se nos vino encima mientras vivían nuestros padres habíamos vivido económicamente bien pero con su fallecimiento todo cambió mis padres fallecieron en un accidente mi hermano y yo éramos muy jóvenes en ese tiempo ese accidente fue muy extraño los testigos dijeron que fue algo raro que ellos se volcaran en ese tramo de la carretera y en verdad lo era porque después fuimos a mirar el lugar y no había motivo para que ese accidente sucediera para ese tiempo yo tenía la edad de 20 años y mi hermano 25 él se apoyó con la ayuda que nos ofreció mi tío Ramiro un hermano de mi difunta madre Belisario por desgracia confió demasiado en él y nunca esperó una traición de su parte mi tío Ramiro le pidió a mi hermano que le cediera los derechos mientras decidía qué hacer una albacea argumentó que cuando fuéramos más adultos y responsables él nos regresaría todo haría buenos negocios con las tierras y nos entregaría nuestro dinero cuando las cosechas se pagaran algo que hasta el día que falleció nunca cumplió de un día a otro Belisario se volvió el títere de mi tío le comenzó a ceder más de los derechos en cada temporada que sembrábamos en varias ocasiones ni Belisario ni yo mirábamos ni un solo quinto de las ganancias el tío argumentaba siempre que había pérdidas por plagas y en otras por los robos del maíz al igual que en la caña los pagos por parte del ingenio azucarero se retrasaron o en ocasiones ya habían sido cobrados por él y no nos daba el dinero completo estos detalles fueron mermando nuestros intereses y las pérdidas no se hicieron esperar del dinero por las siembras o en ocasiones que el tío ramiro las rentaba tampoco se nos entregaba el dinero por las rentas en varias ocasiones en que Belisario iba a preparar los surcos de las tierras se encontraba en preparación porque ya las había rentado esto por unas dos o tres temporadas nuestra situación era más precaria porque tuvimos que vender algunos objetos personales pero no podíamos tocar las tierras como les expliqué hace un momento por desgracia las cosas se fueron saliendo de control y de las manos de Belisario y de las mías mi hermano ya comenzaba a formar una familia para ese tiempo ya tenía 28 años y le pidió al tío ramiro que ya era el momento de hacerse cargo él de los terrenos y todo lo que nuestros padres habían dejado pero eso pareció no ser bueno para mi tío después de haber hablado con él mi tío no fue a la casa por alrededor de tres meses ni tampoco se le miró por las parcelas nosotros creíamos en los buenos cambios que estaban por llegar mis estudios y mi hermano por hacerse cargo de nuestra situación Belisario me mandó a estudiar a la universidad para hacer una carrera ingeniero agrónomo esto me ayudaría mucho en el futuro pues tendría el conocimiento para el desarrollo y el crecimiento de lo que se cultivaría así como el de especies de animales para un futuro en casa de que nos hiciéramos de algunas vacas chivos, cerdos, etc. todas las decisiones que empezó a tomar mi hermano mi tío siempre trataba de malograrlo para que él quedara mal y las personas pensaran que era un tonto un inútil e inmaduro al momento de tomar las decisiones el abuelo cuando vivía siempre decía que la vida es muy sabia y se encarga de que te enteres de todas maneras de algo y eso es exactamente lo que sucedió justo para el mes de junio tuve vacaciones y así que decidí volver al ejido para ayudar a mi hermano mi tío no me miró con buenos ojos pues se notó un desagrado al verme de regreso al mes de estrellas me di cuenta de la gran influencia que mi tío tenía sobre mi hermano a tal grado de parecer un pelele sin voluntad propia eso fue algo que no me gustó por ese motivo decidí aplazar mi regreso a la universidad por extraña razón Belisario no se opuso la cerca que se encontraba limitando el terreno de la casa necesitaba reparación de hecho todo desde la casa patios la huerta todo parecía abandonado en una vil ruina le comenté a mi hermano que si mis padres vivieran estarían desilusionados al ver las condiciones en que se encontraba todo ninguno quiso comunicarle nada a mi tío que renovaríamos toda la casa cuando de manera sorpresiva llegó un día su tono al hablar el cual era hasta cierto punto molesto se notaba que no quería que renováramos nuestro hogar tuvimos que parar lo que estábamos haciendo porque se aparecía una sombra a nuestro lado pero por una extraña razón nos percatamos del motivo por qué él observaba cierto lugar a la entrada del terreno fue hasta el siguiente día que mi hermano entró a la casa algo pálido y nos comentó que estaba por empezar a acabar cuando en uno de los postes se veía como si lo hubiesen removido desde hacía un tiempo así que comenzó en ese sitio y en él había algo enterrado extrañado en el otro poste y éste se dio cuenta que la tierra era diferente era muy oscura y se percató que en la otra era como si estuvieran mezclando cenizas mi cuñado y yo salimos a ver y efectivamente ahí se encontraba lo que mi hermano había comentado ella comenzó a ir a los maceteros del corredor y también había otras cosas parecidas extrañas y mientras más buscábamos más encontrábamos cosas objetos que jamás habíamos visto ella dijo que eso era brujería magia negra nos dijo que no tocáramos nada y que aparentaramos que no pasaba nada por si alguien se dio cuenta de lo que estuvimos haciendo al día siguiente al mediodía subimos todo lo que habíamos encontrado a una caja de tomates ocultándolos y cuando íbamos subiendo a la carretera venía mi tío y nos hizo señas para que nos detuviéramos Belisario le dijo adiós y no se detuvo fuimos al otro ejido donde vivían los suegros de mi hermano al parecer estos ya le habían advertido a mi hermano de que tenían sospechas de que alguien nos estaba embrujando esto al parecer miraron a mi tío con un embrujo de la región fue cuando el señor le dijo a mi hermano que no era normal todo eso que nos estaba sucediendo las pérdidas de las cosechas las últimas veces ese año el dinero que no nos rendía era como si este se nos escurriera como agua entre los dedos pero por desgracia mi hermano no le dio la importancia que debía cuando llegamos al otro ejido el señor nos llevó con un brujo que vivía aún más retirado de ese lugar su nombre era don Pablo un señor ya mayor de unos 70 años ni mi hermano ni yo le dijimos lo que estaba sucediendo misario sacó lo que habíamos encontrado y nos preguntó si los habíamos tocado honestamente si lo hicimos el señor movió su cabeza de un lado a otro como seña de que algo no iba nada bien cometimos un grave error nos dio unas barridas con varias hierbas nos dijo que nos habían hecho un trabajo muy fuerte de hecho desde hacía ya buen tiempo esto no iba a salir ni quitarse a la primera visita tomaría bastante tiempo salió del cuartucho y cuando regresó traía una cazuela con carbones encendidos y me dijo que cuando belisario saliera rápidamente entrara y me colocara frente a la cazuela y si yo quería me pusiera encima de ellas con las piernas abiertas que aguantáramos lo más que pudiéramos hasta que él nos dijera que saliéramos de ahí yo soporte un buen rato pero belisario se salió no aguantó ni cinco minutos siquiera yo tardé alrededor de 15 minutos algo que casi no lograba don pablo le dijo a mi hermano que era necesario que aguantara pues él estaba bien trabajado tenía las manos atadas ambos teníamos nuestras bocas tapadas rellenas de hierbas preparadas para no reclamar ni decir nada contra la persona que nos había maldecido a belisario le cubrieron sus ojos con un listón negro para que creyera ciegamente en lo que le decían y firmara cediendo poco a poco los derechos de las parcelas y estábamos a nada de perderlo todo el señor nos dijo que volviéramos al tercer día nos recomendó que no lo comentáramos con nadie él nos aseguró que esto iba a tardar en tumbarle el trabajo tanto al brujo como a la persona que lo mandó hacer así estuvimos alrededor de casi dos meses visitando a don pablo la verdad no mirábamos mejorías en lo que estaba haciendo el señor o al menos eso creíamos ambos nos sentíamos agotados física y mentalmente sin ánimos de nada nunca terminamos lo que empezamos belisario no aguantaba cada vez que le hacían las limpias con aquellos chiles mi cuñada aseguraba que había una sombra oscura dentro de la propiedad en un principio no le creíamos pero una noche hubo una fuerte lluvia nos sucedió algo que no olvido hasta el día de hoy es como si el mismo diablo nos hubiera visitado esa noche estábamos en la cocina cuando el viento comenzó a soplar fuerte los relámpagos iluminaban la noche y fue en uno de estos destellos que vimos una sombra oscura dentro de la casa iluminamos con lámparas de petróleo para no quedarnos a oscuras con eso que estaba dentro de la casa esta se encontraba en una de las esquinas de la sala a pesar de la oscuridad que se veía un tono negruzco hasta cierto punto opaco sin luz esa oscuridad nos causó mucho miedo parecía desplazarse usando las paredes de la casa en ocasiones se miraba pequeña como si de un niño se tratase en otras parecía estirarse desde el suelo hasta el techo mi mano aseguraba que tenía unos ojos rojos pero yo no los vi solo veía esa sombra de un lado a otro cuando pasó donde se encontraba un cristo que mi madre había colocado en el corredor que llevaba al patio éste se estrelló en el piso haciéndose añicos y la cruz se astilló mi cuñada comenzó a rezar padres nuestros y aves marías yo me le uní a las oraciones pero Belisario no él se dedicó a estar observando aquella sombra muchos han dicho que cuando se hace presente el olor a azufre es el mismo innombrable que está ahí yo no sé si eso sea verdad pero lo que sí les puedo decir es que el olor a huevo podrido se hizo presente toda la noche la casa se impregnó de tan horrendo olor era tan insoportable que tuvimos que salirnos al pórtico sin importarnos la tremenda lluvia que caía a cántaros como tampoco los truenos que se escuchaban mi hermano se quedó adentro creo que lo hizo para demostrarle que no le intimidaba o no le tenía miedo pero más bien creo que como ya estaba harto de la situación se enfrentó a sus miedos demostrando que fuera lo que fuera lo encararía la lluvia poco a poco se fue calmando y hasta que dio entrada a la luz del día mostró los estragos que ésta dejó durante la noche árboles caídos en el huerto nos esperaba bastante trabajo mi cuñada preparaba café y desayuno cuando llegó mi tío ni siquiera llamó a la puerta y entró como si de su casa se tratara miró el cristo y preguntó qué había sucedido mi cuñada le contestó que había sido lo fuerte del viento también notó el olor desagradable y los tres fingimos no oler nada solo el café él llevaba unos documentos para que afirmáramos por qué había quienes estaban interesados en rentar las hectáreas la respuesta de mi hermano me sorprendió de hecho a todos él les dijo que no que ese año no iba a rentar a nadie las tierras pues las sembraríamos nosotros eso fue algo que a mi tío no le pareció no entraré en detalles solo les diré que a partir de esa ocasión Belisario fue energético tanto que se hicieron de palabras el enojo de mi tío era evidente a partir de ese día las cosas se pusieron muy turbias pero no para nosotros sino para el tío ya que a las personas que les iba a rentar fueron a buscar a Belisario algunos ya traían pagos por adelantado por varias temporadas de siembra pagarés firmados por adelantado de dinero que le daban por las ventas de hectáreas nuestras mi hermano les hizo la aclaración de que nosotros no vendíamos nada así estuvimos casi una semana hasta que acudimos con don Pablo en esa ocasión nos acompañó a casa lo hicimos pasar por un amigo del abuelo de mi padre para que no hubiese sospechas de quien se trataba Belisario y él salían por las madrugadas para tirarle unas aguas preparadas a la casa del tío Ramiro otras en los lugares donde él se la pasaba a diario las tierras los talleres de las maquinarias varios sitios así estuvieron por varias semanas hasta que las cosas se fueron calmando para nosotros y aquellas personas se fueran sobre la persona que los estafó o sea mi tío en una ocasión le comencé a hacer preguntas referente a que si la brujería podría matar a las personas y este contestó que sí sentí que el suelo se movía bajo mis pies él me aclaró que ese no fue el caso de mis padres ese día del accidente ya era su momento lo que nos hicieron fue porque no hubo testamento y todo quedó intestado y mi tío se aprovechó de esa situación no les diré que esto terminó en poco tiempo pues teníamos que terminar con todo el daño que nos hicieron don pablo nos comentó que mi tío ramiro le había pagado a su brujo para que no solamente dañarnos a nosotros sino a otras personas que obviamente se dieron cuenta de lo que él hacía y éstas ya se estaban tomando cartas sobre el asunto esa fue una gran ventaja para nosotros ya que el brujo y mi tío nos dejaron de lado para ocuparse de lo que las otras personas les estaban regresando después de lo sucedido hacía ya 10 años el tío ramiro falleció de un paro cardíaco no lo pasó muy bien pues después de que nosotros nos quitáramos aquel trabajo de brujería negra que nos hizo trabajo es por así decirlo pues él hizo siempre todo lo posible por intentar quitarnos lo nuestro y aparte nos quiso enfermar y de hecho mandó a hacer uno en el cual belisario y yo falleciéramos en un horrible accidente por desgracia su hijo mi primo gabriel fue el que pagó las consecuencias de sus caprichos eso prácticamente lo ató a una cama de por vida ya que le dio una parálisis a la mitad de su cuerpo impidiéndole la movilidad completa en la parte derecha de éste yo ya no quise seguir en el ejido le entregué a belisario mi parte y emigré a los estados unidos verán por desgracia mi hermano resultó ser igual que el tío ramiro a final de cuentas esto es como los torneos siempre hay un ganador y un perdedor espero les haya gustado mi experiencia y que vean que la ambición no es buena muchas gracias les deseo buenas noches si el vídeo te gustó no olvides suscribirte darle like y compartir con algún amigo o alguna amiga me ayudarías bastante me despido no sin antes desearles dulces pesadillas nos vemos en otra emisión más de inframundo relatos